Si algo tiene Chipolatti, es que le ha logrado oponer. Él vino por otro lado del rock nacional. Cuando todos hacían un sonido de una manera, el tipo iba por el lado del twist. Y se luqueaba tipo de los años 50. Y cuando vino el momento donde todos hablamos de la alegría de la democracia, de la dictadura que terminaba, él logró contarlo con humor. Tipo tremendo. Es una cabeza mejor, más divertida. Y logra contar, en pleno dolor, el tipo logra plantarse y hacerte bailar contando la otra parte. Lo hace comedia. Se ríe de estos milicos, se ríe de estos represores. Hay que tener un par de datos para entender por qué se ríe. Bueno, se movilizaban los asesinos. Pasaban cosas muy densas. En los falcons verdes, iban con lentes oscuros. Y cuando llega la democracia, me parece muy sano, vino uno que se burló de ellos. Y chau. Ese uno hoy toca en vivo con nosotros y vuelve a bailar toda la Argentina. Pensé que se trataba de cieguitos. Pipo Chipolati y los tuyos. ¡Bienvenidos! Y señores, es Jorge Minizal en guitarra, Fabián Jones en batería, Cano en el bajo, y las hermanas Vidal, Telma Vidal y Beba Vidal. Shake, baby shake. En un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo aprovechado, joven, y me asesiné a ver una de terror. Salí a la calle, para un taxi, y lo fui. Bajer, estamiento y emeralda, con un paquete y el paquillar renomé. En esos, siento que un señor me llama, al darme vuelta, me di cuenta que eran seis, muy bien peinados, muy bien vestidos, y con un phone. Así que se trataba de cieguitos, a los coneros, a los seis. Al llegar, baby, que no fueras noche, donde trabaja, donde vive usted, ¿quién es? Ando seguido, me invitaron a subir. Llegamos a un edificio, y confocamos en contra de la colección, me sometieron a un problema interrogatorio, y el duro casi cuatro horas y facción, que son muy tardos, dijeron, no es colectivo, ¿qué le sé? ¡Por favor! ¡Vamos a la salud! A los dos días de vivir con ellos, de muy buen modo, me dijeron, me las he pedido, me devolvieron los órdenes y mi chito, no tenían eso, no les pregunté por qué, cuando salía, me prometieron, me aseguraron, me repitieron, que no volveremos a ver. ¡Bravo! ¡Vivo Chibolati! ¡Qué bueno! ¡Impresionante! ¡Gracias por venir, querido!